Pablo de la Cruz, atención a este muy buen lateral volante o volante ofensivo por la derecha Roberto Ciucho sobre la izquierda, Chávez y Osorio para compartir la zona de doble 9 para este 4-4-2 que por momento será 4-2-4 o 4-1-3-2 Que tiene Bolivia, en marcha el partido, es la hora de jugar para Universitario y para Oriente Petrolero De cualquier manera tiene Vázquez, sigue atacando Universitario Muy bueno lo de la Cruz, después falló el pase Pelota que llega hacia adentro, Paulo Rosales que busca Y en la contra viene de la Cruz Marca justo, Román De la Cruz, de la Cruz, que buena para Ciucho, juguete la mano a mano Ciucho la pone adentro, no puede Chávez meter el cabezazo La búsqueda de Paulo de la Cruz, el saque de manos Este es el paraguayo Paredes abriendo con Mancilla que va a ser presionado por de la Cruz Mancilla, pasó muy bien el ataque Mancilla, de la Cruz vuelve justo a tiempo Recibe la falta y es tiro libre En la ida recordamos, ganó Oriente Petrolero 2 a 0 Pocó a Trascorso Centro de la Cruz El pelotazo Que sería de Gómez Mancilla Paulo de la Cruz Otra vez de la Cruz Mirá donde está Vázquez, ya es un volante más Sampiri, que bien pasó Sampiri, sigue Sampiri, no lo pueden tener Sampiri Se va atrás, sin falta dice el árbitro El jugador de Unión Cidadio para sacarla De la Cruz De la Cruz, que bueno lo que hizo De la Cruz Va Chávez y va Osorio De la Cruz Justo el último, se la sacó desde atrás el avirlo Aldo Corzo De la Cruz Ahora Pablo Rosales Mercado Núñez Aldo Corzo De la Cruz De la Cruz Viene la pelota hacia el área Saca paredes Romero Paulo de la Cruz Pasó muy bien Se anima el chico De la Cruz Falta Qué linda gambeta que tiene de la Cruz Falta aquí Ariel A ver Alcanza a tocar Rosales Lo de de la Cruz es muy bueno el del Mago Sí Sí, 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 sí Nuestro querido Luis Oliveto El gran árbitro Que ha tenido el fútbol argentino Vázquez Es el centro que llega al área El rebote Que lo viene a buscar De la Cruz De la Cruz Ganó Corzo Sin falta Corzo Tiene el tercero Está Gol Universitario Ganando 3 a 0 De la Cruz De la Cruz Falta Infracción Contra Paulo de la Cruz Es Un cara duro ese chico ¿No? En el buen sentido De la palabra Te encargo siempre Gambeteador Ahí va el centro De vuelta el área Arriba el alto Esperaba Duke Sacó Benin Casa De la Cruz Hay falta De Núñez Estiro libre La falta contra Duke Entró para tener la pelota ¡Uy! Rojo expulsado Se tiene que ir solito ¡Ay! Lo quiso Yasmán Edú ¡Por favor! Al lado del árbitro Buscándola Nuevamente Osorio La pelota que vendrá Hacia la ubicación de Núñez Habilitado De la Cruz La Cruz El pibito Paulo de la Cruz El saque de arco Bomantica Juega hacia fuera Para Vásquez Guamantica Ahí va el pelotazo Que esperaba Alí Mesa Núñez Guamantica El pibe Paulo de la Cruz Guamantica Guamantica en el área Señoras y señores No hay tiempo Para nada más Ganó Universitario Pero clasificó Oriente Petrolero El reconocimiento Hacia los dos lados Por el esfuerzo De los poderes Universitario Del público Y esa especie De celebración Rito Del elenco boliviano Por esta especie De epopeya